Nos acompaña el sobreviviente de esa trilogía y vamos a recibir con un fuerte aplauso, nos va a interpretar Luis Morales. Vamos a la próxima melodía, recibámoslo. Cuando murió el trovador, quedó el mundo entristecido y el que no había aplaudido dejó sentir su dolor. El parlero Ruiz Señor dejó este bosque sombrío, pero escucha padre mío, tíndeme tu senta mano, porque en malchanza mi hermano quedó un espacio vacío, quedó un espacio vacío. Me rompieron mis cadenas, le faltan dos eslabones, y hoy los pobres corazones, y a Dios los saco de pena. Murieron las azucenas, por la falta del rocío, se acuerda el desplancío, solo hay silencio y calma, y en el fondo de mi alma, quedó un espacio vacío. Me quedó un espacio vacío. Hoy me siento aconcojado, como no lo voy a estar, si cuento voy a cantar, los dos están a mi lado. Padre Redentor, amado, esa súplica está en pío, para aquel que fue del trío, de los hermanos moreles, y aunque vengan mil tulpiales, no hay quien llene ese vacío. No hay quien llene ese vacío. No hay quien llene ese vacío. Que en palabras especiales, se las quise dedicar, me tendré que conformar, sin escuchar su ventío, solo muendo un atavío, típico, de mil colores, y aunque bailen mil cantores, no hay quien llene ese vacío. No hay quien llene ese vacío.